vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños grupos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo un mazo absolutamente invencible lo he estado probando y llevo ya un 120% de win raid o sea es un mazo que gana más partidas de las que juega algo absolutamente ridículo invencible totalmente y gana básicamente con este cartonazo una de las cartas más rotas de la historia de magic la gracia duradera una carta que deberían prohibir en todos los formatos no sé cómo no está prohibida en todos los formatos borrada de la existencia del juego gracia duradera encantamiento de coste 3 al final del turno o ganas una vida o reanimas una criatura de coste 1 de tu cementerio o sea una locura como podéis comprobar y como digo es un mazo totalmente invencible no pueden pararnos no pueden ganarnos un 120% de ratio de victorias te asegura que vas a ganar siempre todas las partidas incluso las que no juegas también que llevamos pues lógicamente para aprovechar la gracia duradera un montón de cartas de coste 1 principalmente protectoras de almas que nos va a dar la opción de ganar a mazos agresivos porque te va a dar un montón de vidas extras que vas a ganar y luego cartas que te pueden hacer que pueden hacer daños extras al rival como son por ejemplo el caso del calcinador trasgo que al morir hace un daño a cualquier objetivo o el fanático flamígero que al girarlo y sacrificarlo hace un daño a cualquier objetivo además tiene prisa ¿no? bien además tenemos la la sibarita de valdoren que al entrar en juego hace un daño y te da una ficha de sangre este mazo es un mazo de cementerio ¿de acuerdo? entonces descartar robar es una cosa que va a hacer muy en muchas ocasiones como vamos a ver para poder reanimar luego las criaturas con gracia duradera o poder descartarte las tierras sobrantes o cosas del estilo y para completar criaturas de coste 1 útiles tenemos iniciado siniestro que si se muere dices bueno tampoco pasa nada porque me deja otra criatura de coste 1 y vigilante de las alturas que 1-2 vuela vigilancia es como unas stats rotísimas ¿no? por eso lo llamamos bien en el coste 2 tenemos dos criaturas de manipulación de biblioteca la primera el mestizo chatarreño descarta robas y además lo puedes rejugar desde el cementerio como os digo este un mazo este es un mazo un poquito de cementerio y el cazabotines impetuoso que es una carta nueva de alquimia de estas digitales por 2 es un 2-2 daña primero o sea que no empieza nada mal en cuanto a sus stats y sus habilidades pero lo importante es que cuando entra en juego descartas una carta pero atracas el mazo del rival es decir miras tres cartas aleatorias de su mazo que no sea en tierra y puedes jugar una de ellas para siempre ¿vale? y si lanzas cualquier carta que no sea tuya pones una ficha de tesoro la verdad es que la carta está rotísima es muy buena luego tenemos un par de copias de derribo de iris ¿what? ¿qué llevas derribo? ¿por qué llevas esto? porque es un removal que es decente te mato tu criatura bloqueadora y además todo el daño de mi criatura pasa porque le das a rollar ¿no? no sé no es una carta muy buena pero ahí está el mazo por cierto os digo no es mío ¿vale? este mazo estuvo rulando estuvo pululando por el grupo de whatsapp de magiblogtk unos días y alguien me dijo venga sí júgalo y dije yo lo voy a jugar lo he copiado y lo estamos probando así que vamos a ver qué tal va ¿no? entonces ya os digo que el mazo no es mío por cierto como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a magica arena y luego la carta graciosa graciosa del mazo que no había comentado todavía es la gracia duradera que ya hemos comentado antes sí pero de coste 3 aparte de eso llevamos también decidimiento de tocasia que tiene una sinergia brutal con casi todas las cartas del mazo ¿vale? vas a poder robar cartas extras a cholón gracias a la gracia duradera y a todas las cartas de coste 1 que llevas y guerra mecanizada que es una forma extra de tener una win condition adicional ¿no? una pequeña ayuda a estos fanáticos flamígeros y varitas de boldaren y calcinadores trasgo para que hagan un poquito más de daño sus habilidades sean un poquito mejores el mazo como digo es brutal invencible totalmente y lo vamos a comprobar ahora en las siguientes partidas bueno sale el rival pero tenemos una mano de ganar vidas y además con recursividad gracias a la gracia duradera nos la vamos a quedar y vamos a ver si consiguiésemos ganar al menos una partida con este mazo lo cual sería precioso sería muy bonito vale hay alguna desventaja que salga el oponente si sale con algún tipo de mazo de combo eso nos va a combar y ya está porque no tenemos ninguna forma de frenarlo pero si sale con algún mazo agresivo y no nos matan las protectoras ojito que vamos a ganar muchas 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 vidas y ya a largo plazo ya intentaríamos ganar con la guerra mecanizada y nuestros bichines nuestros chinches a ver el rival no juega ningún compañero es que quería confirmarlo y de hecho no juega de hecho no juega está totalmente afk y no juega nada vale esta tierra la queremos jugar de tercer turno la verdad que la curva de mana está bien turno 1 protetora de almas turno 2 segunda protetora de almas posiblemente nos la quedamos y tercer turno gracia duradera posiblemente pues si mazo agresivo de trasgos 1 1 prisa de estos de este es de jump start o lo que sea no está más de los de alquimia vale vamos a ver si no nos matan las protectoras de almas y es un mazo de trasgos podemos ganar muchas 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 vidas y no llegar a morir con sus centenares de trasgos que va a poner en mesa no este es el que da prisa de forma perpetua vale no es mazo de trasgos es una mono roja agresiva y nos mata la primera protectora de almas malas noticias una lástima pero bueno no pasa nada porque tenemos una segunda protectora de almas lástima que la criatura roja es la criatura que acabamos de jugar es blanca y no la vamos a poder jugar una pena vamos siguiente turno gracia duradera y vamos a empezar a ganar ya muchas vidas no ladrón de los ricos nos tenemos que comer el ataque porque tenemos que conservar vivas nuestras protectoras de almas y nos ha sacado del top un iniciado siniestro que va a ser un problema vale hay que matar al ladrón de los ricos es posible que nos mate el siguiente turno imposible no es la cuestión es es el turno de la gracia duradera no yo creo que es el turno de meter en mesa un buen decente bloqueador y un segundo decente bloqueador y ganar un par de vidillas con ello bueno espérate que tenemos que descartarnos la guerra mecanizada no es la carta que estamos buscando estamos buscando ganar y ganar y ganar vidas vale subimos a 16 si tiene ya filoascua estamos en problemas esta carta de la nuestra nos la ha jugado él segundo ladrón de los ricos vale tenemos que bloquear a un ladrón de los ricos al menos si tiene filoascua hemos perdido esto es así fijaos nos ha sacado otras dos es que que mala suerte si tiene filoascua ah pues no tiene filoascua de acuerdo bien buenas noticias para nosotros la ventaja de cartas de los ladrones de los ricos que están es ridícula y nos mata la protectora almas con el fanático framígero además bueno no pasa nada porque a partir de ahora ya sí con la gracia duradera empezamos a reanimar nuestras criaturas todos los turnos y seguimos robando tierras será por tierras en la gracia duradera vigilante podemos hacer doble bloque al ladrón de los ricos y podría haber atacado porque tiene vigilancia con la el vigilante de las alturas pero se me ha pasado el ataque y podemos hacer doble bloque al ladrón de los ricos como digo hay que quitarse del medio porque es que nos está masacrando el ladrón de los ricos le está dando una ventaja de cartas ridícula no ha robado millones de cartas extras gracias a él doble bloque ahí a ver si no nos lo mata uno le queda una carta en mano nada más que no nos mate un vigilante y matemos ese ladrón de los ricos vale bien 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 vale entonces este siguiente turno mestizo descartamos la llanura juegue con las tierras muchas tierras demasiadas tierras venga va mestizo descartamos una llanura robamos un bichín por favor no reciben totocasia no sirve porque vamos a robar cartas gracias a él y ahora sí esta vez no se me olvida atacar con el vigilante de las alturas que el turno anterior sí que se me olvidó reanimamos otra protectora de almas por supuesto y ojo que a partir de aquí ya robamos cartas extras aquí está el combo esta es la esta es la forma que tiene el mazo de ganar partidas no tener gracia duradera recibiendo de tocas ya ir robando cartas extras todos los turnos no me voy a comer este ataque que es demasiado grande voy a bloquear al gigante aplasta huesos espero que no tenga si tiene filo oscua perdemos vale o sea pero si no tiene filo oscua yo creo que ya a partir de aquí remontamos la partida porque con doble protectora de almas son muchas vidas las que vamos a ganar muchas 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 y tenemos todo el combo ya montado de ventaja de cartas vamos a ver que robamos pues genial un montón de vidas que vamos a ganar un bloqueador que nos da de ganar nos va a ganar nos va a dar ganar otras vidas extras adicionales y el calcinador trasgo que nos va a permitir matar alguno de sus atacantes vale yo creo que la partida está hecha como no nunca vamos a bloquear no me lo puedo creer hemos ganado una partida con este mazo pensé que no ganaríamos ninguna primera partida mono red nos ha salido redonda doble protectora de almas todo el combo recibimiento de tocas y a gracia duradera bloqueadores ojo que el rival tampoco le ha salido mal doble lado en los ricos que nos ha robado varias criaturas nuestras las ha podido rejugar ha hecho primer turno bicho segundo turno inisaria te mato la primera protectora o sea él él ha hecho un buen lo único que le ha faltado es la filo ascoa que nos habría pasado por encima y nos habría machacado pero sin ella hemos podido ganar esta primera partida que acabamos de jugar ahora espectacular bueno pues ya hemos ganado una partida ya me da absolutamente igual lo que ocurra esta mano yo creo que es mulligan porque no tenemos maná rojo para poder jugar dos de las cartas que tenemos en mano así que hagamos mulligan y la segunda mano otra vez dos llanuras cuatro cartas rojas por lo tanto esto es mulligan a 5 no te puedes quedar esta mano es imposible mulligan a 5 pero a ver qué está pasando aquí es que es la tercera vez que me da solo llanuras llevamos cuatro montañas a ver la verdad es que llevamos poco maná rojo realmente mulligan a 4 magic arena mira o sea nos la tenemos que quedar pero magic arena búscate búscate un amigo porque porque realmente lo de este juego es ridículo o sea es decir tiene un no funciona no funciona bien lo acabáis de ver o sea es decir hemos robado cuatro manos las cuatro han sido la misma mano o sea dos llanuras protecto de almas y cartas rojas nos enfrentamos algún tipo de mazo azul blanca obviamente esta partida ya está perdida automáticamente lógicamente no voy a atacar primero como diciendo como si tuviese algún tipo de posibilidad de ganar la partida pero todo si es un mazo tipo azul blanco de control es todavía más difícil que la ganemos venga va mestizo chatarero nos descartaremos el calcinador trasgo para ver qué robamos para nada pues realmente o sea nos lo fragmenta a la realidad dándonos un fanático flamígero gratis vale genial nos descartamos esto no tenemos maná para poder jugarlo y robamos la montaña vale bueno ese fragmentar la realidad no ha parecido muy bueno vamos a seguir atacando vale pues algo de daño estamos haciendo o sea más más de lo que yo pensaba encima con la montaña y la criatura roja que acabamos de robar seguimos haciendo daño estaría genial que tuvieses alguna forma de cuando ganas vidas haces más daño o algo por el estilo porque como el mazo tiene muchas formas de ganar vidas y muchas formas pequeñitas de hacer daños vale hemos robado demasiadas tierras muchas más de las que el mazo necesita obviamente me la guardo en mano porque como tenemos varias cartas de descartar robar o cosas del estilo bueno claro también es cierto que las cartas de descartar robar no obligan a descartar no ah no si esta si que obligas dice puedes descartar una carta si lo haces roba una carta si no lo haces no robas una carta así que si había que hacerlo vale ahora si en este caso si hace fragmentar la realidad sobre esta carta de coste 1 de modo que no encuentra nada y además no la exilia que es una carta que dejaba un token vale 4 tierras seguramente venga su ira de dios dentro de poco pero que venga o sea es decir yo no voy a quedarme con cartas en mano sin jugar quedándole 10 vidas nuestras posibilidades de ganar la partida son prácticamente nulas y yo que se si no tiene remo el problema es que tiene una ira de dios o algo por el estilo encima tienes cartas de ganar 3 vidas una azul blanca bueno espérate tiene que ser de combo no creo que lleve fragmentar la realidad será la de la de fragmentar la realidad el mazo de combo de fragmentar la realidad combo entre comillas ¿cuantas tierras llevamos en total? que no me acuerdo llevamos 20 tierras bueno si son bastantes tierras para este mazo o sea son suficientes no son muchas tampoco son pocas naufragio consumado será por tierras será por tierras vale pues dame al menos una un par de montañas y una llanura dado que tenemos otras dos llanuras más en mano no los voy a jugar no los voy a jugar porque puede llegar a ocurrir que las queramos descartar de hecho puedes jugar el mestizo y rejugarlo desde el cementerio o sea son dos cartas que puedes descartar con él teferi vale muy bien me siento un poco estafado en esta partida jugamos otra partida a ver si no nos da otra vez dos llanuras y una y una protectora de almas ojo esto no es mal robo más cuatro cartas rojas tres veces seguidas o cuatro no cuatro veces seguidas no he estado en la misma mano cuatro veces seguidas es maravilloso vamos a ver que nos da esta sangre esta ficha de sangre bueno tampoco está tan mal seguimos profundizando no me lo contrarestes ahora por favor parece que si que tenías counter vale nos vamos a rendir y vamos a jugar otra partida más porque esto no va a ningún lado bueno me siento un poco timado por la partida anterior que ha sido realmente lamentable vamos a ver esta siguiente partida a ver como nos va al menos tenemos cartitas buenas de coste uno de coste dos sale el rival pero no tenemos que hacer tres o cuatro mulligans para quedarnos una mano de la cual podemos jugar cartas vale esta tierra girada ¿por qué llevamos esta basura? no me gusta mucho pero bueno me llama protector de almas mazo azul rojo respiraderos de vapor no lleva giganta que es generalmente el compañero que suelen llevar los mazos de hechiceros así que seguramente no sea un mazo de hechiceros puede ser algún tipo de mazo de control sobre todo porque no ha jugado nada en dos turnos o algún mazo de combo de esos de la mantis esa gigante o lo que sea la libélula de esa gorda vale vamos a jugar tierra blanca de momento para que piense que somos un mazo mono blanco no hace falta decirle que llevamos mana rojo y vamos a meter criaturas en mesa pues simplemente para tener un poquito de presencia ganar unas poquitas vidas porque aún no sé a qué nos enfrentamos podría ser un mazo de hechiceros que no juega giganta de compañero lo dudo mucho pero bueno ganemos vidas al menos algo es algo ¿no? puede ser el mazo de combo de la libélula me cuadra ¿no? con cómo ha comenzado aunque no vale es un mazo de combo y lo que ha tirado al cementerio es impulso ardiente carta de magic origins y iteración galvánica puede ser un mazo de turnos puede ser un mazo de turnos ¿no? de estos que ganan turnos extras ¿qué hacía esto? vale si es el impulso ardiente de toda la vida que no recordaba porque no he estado en magic arena hasta hace muy poquito y bueno pues no sé supongo que es mazo de combo vale o sea aquí que vemos vemos cartas que tiran cartas al cementerio cartas que duplican otras esto es un removal lo cual me choca un poco porque piensas removal ¿por qué llevará removal? ¿qué trama? vale gracia duradera vamos primero a atacar porque seguramente nos mate una protectora de almas y si la mata jugamos la gracia duradera si no la mata pues jugaremos bichín no la mata vale en ese caso voy a jugar mestito chatarreño he dicho chatarrero todas las veces me acabo de dar cuenta y es chatarreño y nos vamos a descartar ojo los riscos no me parecen tan malos ahora ya no me parecen tan malos he hecho un dañito extra me voy a quitar de todas maneras seguro que robamos carta de coste 1 pero me la voy a jugar un poco la forja míralo si es que lo sabía he ahorrado un daño para hacer un daño y si varita de goldaren sabía que me tenía que quedar la painland al final he cambiado un daño por un daño pero la criatura ya la habríamos jugado ya estaría en mesa molestando bueno no me disgusta nada la mano que tenemos sobre todo como el rival nos está dando opciones yo creo que tendrá removals masivos posiblemente nos mate todo así que la gracia duradera es importante tenerla en mesa cuanto antes y que no nos la contraré este porque también podría llevar contra hechizos no sé por qué no tiró el impulso ardiente vale es un mazo de fénix ah claro se juega fénix en histórico no lo había pensado nos ha matado pues no me preocupa mucho la verdad un mazo de fénix porque tenemos bloqueadores casi infinitos además volador vale aquí parece que se lanza parece que va a hacer tres hechizos y nos va a meter ya un fénix en mesa pero un fénix no me preocupa demasiado tenemos 25 vidas y todos los turnos vamos a ir generando más vidas no creo que lleve contra hechizos pero podría llevar por a dar el hechizo una o dos copias así que podría llegar a contrarrestarnos esto tomen las vidas que nos dan las protectoras las de almas más los bloqueos más los ataques que vamos haciendo poquito a poco me dejan muy tranquilo yo veo un buen futuro para nosotros en esta partida a ver si nos mata una protectora de almas porque así nos da la excusa para jugar la gracia duradera y casi seguro que va a tirar el impulso ardiente sobre una protectora y el ataque de tres del fénix es que me da igual ahí está vale y tercer y último hechizo para reanimar un fénix yo creo que fénix no nos debería poder ganar yo creo que es un buen doble impulso ardiente eso ya me ha dolido un poquito más ya me ha dolido un poquito más pero bueno haremos gracia duradera y ya está no pasa nada no bloqueamos no nos importa perder tres viditas vale es el turno de la gracia duradera y empezar a hacer funcionar la estrategia que de eso va el mazo venga reanimamos la primera protectora de almas y el siguiente turno reanimamos otra y todos los turnos a jugar una, dos, tres, cuatro criaturas a ganar montones de vidas y un poquito de manipulación de eroteca que tiene el mazo que no es tontería el cazabotines nos puede permitir por ejemplo pillar algún impulso ardiente o algo por el estilo para matar un fénix estamos bien yo creo que estoy bastante contento optar creo que debe optar no parece la carta adecuada para el mazo de fénix habiendo otras opciones ni el juego de manos tampoco quizás sea mejor juego de manos que optar en ese mazo en cualquier caso considerar sí considerar sí que parece la carta clave tira otro optar al cementerio y vamos a ver qué es lo que juega con sus dos últimas tierras y tres cartas en mano y es raro que lleve tracción de albanica a ver también es cierto no estoy puesto en histórico llevo mucho tiempo sin jugar histórico entonces no sé cómo está el metajuego no sé qué es lo que se está jugando ni cómo entonces es normal que vaya un poco despistado me estoy viendo despistado lógicamente no conozco las estrategias a ver si las conozco todas pero cómo se están jugando exactamente y ya tiene miedo ya no ataca esto es muy gracioso vale nosotros el derribo es muy interesante vale no lo vamos a jugar de todas maneras yo creo que vamos a hacer el cazabotines y nos descartaremos pues el derribo supongo tampoco lo necesitamos para ganar esta partida acabaremos ganando simplemente llenando la mesa de criaturas tendremos 20 criaturas o el rival se acabará rindiendo viendo las protectoras de almas que nos dan montones de vidas por turno nos descartamos el derribo este que no lo vamos a utilizar como os decía considerar hacha de relámpagos yo creo que es casi mejor el considerar atracar exactamente qué dice es exiliar ¿sabéis qué? le voy a exiliar el fénix y no lo vamos a jugar me parece me parece un buen plan lo malo es que no podemos jugar nada hemos tenido mala suerte con el tema del maná reanimamos la segunda protectora de almas y luego fijaos el 2-2 daña primero ataca muy bien contra fénix yo creo que se va a rendir yo creo que el rival va a ver que no nos puede ganar le hemos exiliado ya un fénix y no tengo la intención de jugarlo hombre si vamos a ganar la partida atacando con su fénix pues lo jugaríamos pero no tengo mucha intención en jugarlo nos mata no sé por qué el cazabotines en lugar de es que claro nos mata las protectoras porque sabe que las vamos a ir animando cada turno él pega de 3 cada turno oh iteración galvánica nos va a matar las 2 protectoras no sé qué va a hacer una carta en mano va a robar cartas tendrá algún roba cartas será un roba cartas ¿qué se ha descartado? por cierto un horadar el hechizo sí que ya va a horadar el hechizo efectivamente como yo decía si ganamos una partida más en este vídeo va a ser glorioso ahí está el roba cartas crucero del tesoro cómo duele acaba de robarse 6 cartas en este turno algo bestial pero bueno como su win condition son los fénix tendrá alguna win condition más supongo porque si no no lo puede ganar si piensa ganar solamente atacando con fénix lo tiene crudo a lo mejor se muere por mazo 33 cartas le quedan vale no está mal pero en esta ocasión creo que prefiero llenar la mesa de criaturas en este turno yo creo que se va a acabar rindiendo yo creo que se nos va a acabar rindiendo nos atacamos por supuesto damos turno ganamos vidas ganamos vidas y venga va yo creo que se va a rendir le quedan 12 de vida ganamos una vida porque no tenemos ninguna criatura en el cementerio podríamos haber atacado ¿verdad? ahora que lo pienso que él nos bloquease y reanimar la criatura que nos bloquease claro la que sí que nos gusta que se muera o que no nos importaría que se muriese es la shibarita de Voldaren ah bueno de hecho podríamos haber hecho cazabotines haber descartado la shibarita y haberla reanimado no me he dado cuenta o sea esta sinergia ha sido tontería ¿vale? podríamos haber jugado el cazabotines descartado la shibarita y haberla reanimado con la gracia de la vera el triturador de libros mayores sí me preocupa un poquito más porque crece hasta el infinito de tamaño no tiene límite y nosotros bueno podemos poner bloqueadores en medio pero se puede acabar convirtiendo en un problema yo creo que al final lo que va a ocurrir es que con 30 cartas en el mazo y tanto robacartas y tanta historia segundo fénix por cierto tercer fénix ojo tiene dos fénix más en el cementerio ya hemos visto sus cuatro fénix ya han salido sus cuatro fénix malas noticias para nosotros y va a poder meterlos en mesa vale ahora sí que me preocupo un poquito ahora sí que nos vamos a preocupar un poquito vamos a hacer el calzabotín a ver qué es lo que nos da y a ver si podemos jugar alguna de sus cartas del mazo o exiliar alguna carta que nos pueda ser medianamente útil de todas maneras si la partida avanza y metemos dos o tres gracias duraderas en mesa o algo por el estilo también la partida la tendremos bastante a nuestro favor no jugó triple hechizo al fin oye podemos hacer doble lock no lo voy a hacer no lo voy a hacer no merece la pena yo creo tierra vamos a jugar tierra vamos a jugar el cazabotín es impetuoso porque este no es obligatorio descartar muele cuatro cartas optar yo creo que es mejor el optar esto lo vimos solamente robas si descartas voy a hacer el optar a ver qué viene también se dispara claro con nuestros hechizos y vamos a atacar con todo el triturador libros mayores por el confabular la ficha de tesoro llanura no gracias dame algo de coste uno no que mala suerte ah bueno pero mira lo podemos jugar lo que pasa es que no descartaríamos podríamos jugar este y descartar este otro y lo metemos con prisa yo creo que sí yo creo que sí sabéis por qué porque como le quedan doce de vida metemos mucha presión ganamos vidas todo el rato sin parar descartamos este y lo podemos rejugar el siguiente turno de la misma manera con prisa el hecho de que tenga prisa sí 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 lo descarto tiramos otra cosa y lo podemos rejugar al siguiente turno atacamos con todo y si nos bloquea me da igual porque lo que bloquee lo vamos a reanimar bueno lo único que no podemos reanimar son las cartas de coste 2 pero como que no nos importa demasiado y además al reanimar al final del turno ganamos dos vidas con las protectoras de almas hemos ganado la partida creo que la hemos ganado creo que la hemos ganado el siguiente turno ya veréis como empezar a meter bloqueadores para que no para no morirse también es cierto que tiene dos fénix más en el cementerio pero es que tenemos tantísimas tantísimas vidas que da igual o seis vidas te quedan solo seis vidas reanimamos el bicho de coste 1 y el siguiente turno podemos hacer mestizo desde el cementerio fanático flamiger es más hasta podemos hacer el propio fénix que tenemos suyo no quiero jugarlo porque si muere va a su cementerio y lo podría reanimar desde su cementerio nos mata el cazabotines con impulso ardiente raro que no nos haya matado la protectora la podría haber matado en respuesta a que reanimábamos un vigilante de las alturas de estos como digo tampoco tengo mucho interés en hacer doble block a su fénix arco brillante vale 36 vidas ahí le quedan solamente 6 acabaremos encontrando yo que sé la propia shibarita de Voldaren nos sirve para ganar la partida porque esta es una amenaza atacas solo con ella y si no te la bloquea hace un daño y si te la bloquea también hace un daño gracias a la gracia de la vera nos mata las voladoras vale le quedan en el mazo 21 cartas vale como queréis que bueno como quiere él morir por mazo o por vidas porque la cosa está hecha ¿no? por mazo le quedan 20 cartas y por vidas le quedan solamente 6 y no nada apunta a que pueda quitarnos las 36 vidas que tenemos ahora mismo opta vale con una última carta de su mano y juego de manos que suerte ha tenido porque era justo lo que necesitaba para lanzar 3 hechizos y reanimar los fénix vale pues mete los 3 ojo ataca bastante o sea es decir es un ataque gordo un ataque bastante gordo nos puede matar rápidamente bueno subimos a 40 vidas por cierto a ver con que ataca porque yo tampoco tengo un interés muy grande en bloquear bajamos a 31 vale le quedan 6 de vida yo solo tengo que meter bichos en mesa atacar y ganar ¿no? fanático flamígero vale yo creo que esto está bien ¿no? también sí sí está bien ganamos vidas descartamos el calcinador que lo podemos reanimar después no sé si es buena idea venga porque podíamos robar tierra pero bueno al final las tierras las vamos a utilizar atacamos con todo otra vez le quedan 6 de vida él no nos mata a nosotros a la vuelta porque tenemos demasiadas vidas bloquea al mestizo ¿vale? bloquea a una protectora de almas ¿vale? él tenía que atacar no podía dejar los bloqueadores porque entonces no nos mata a nosotros tampoco y yo creo que nos descartaremos esta tierra con la ficha de sangre ¿no? vale reanimamos el cementerio el calcinador es interesante pero reanimaremos la protectora de almas tampoco tenemos la necesidad de bloquear voladoras ¿vale? o sea le quedan 2 de vida el siguiente turno el fanático hace un daño y esto hace otro daño ganamos la partida con estos 2 de hecho solamente con estos 2 ya le quitamos las 2 últimas vidas así que una victoria muy muy buena y muy humillante al final 120% win rate queda demostrado que este mazo es invencible solamente hemos perdido la partida en la que hemos hecho un mulligan a 4 que ha sido una vergüenza o sea ha sido una estafa total lo que nos ha pasado en esa partida no es normal que hagas 3 mulligans y robes las 4 mismas manos exactamente las 4 veces y 16 cartas en el mazo bueno le van a quedar 13 o 14 cartas en el mazo al final de este turno probablemente y las últimas vidas que se las quitan la siberita de Voldaren y el fanático flamígero por mucho que busques no vas a encontrar nada a ver a largo plazo si tuviese los titulos de los libros mayores al final muy grandes 10-10 20-20 sí que podría llegar a ganarnos pero necesitaría muchísimos turnos más de los que le da su mazo que tiene que tiene una cantidad de cartas limitadas sobre todo si te las vas moliendo le quedan 10 cartas en el mazo al final y todavía sigue robando roba cartas el fénix no tenía ninguna intención de jugarlo no quería dárselo o sea ha sido la mejor opción posible no sé por qué nos ha rendido pero mira mejor porque así nos ha dado la opción de reírnos y de disfrutar de esta humillante victoria para nosotros no se ha dado cuenta todavía que esto ya le mata el siguiente turno si no hace nada está haciendo cuentas de dejar bloqueadores pero claro si me bloqueas a la siberita se muere y la reanimo al final del turno te hace un daño y el fanático hace otro daño venga va vamos a descartarnos la tierra sobrante robamos ah por favor el rival no sé qué está haciendo no bloqueamos nos da igual y voy a atacar solamente con la siberita sin más sin más toma te pego con la siberita a ver qué haces venga va si no se había dado cuenta de que había perdido simplemente con la siberita y el fanático flamígero bloquea con todo vale bueno pues te voy a hacer un daño a ti y además aún así tengo opciones vale podemos jugar esto nos tenemos que descartar la carta da un poquito igual pero bueno ya está hecha la victoria y bueno victoria conseguida que podemos sacar de su total mazo ya le quedan 10 cartas sabéis lo que estaría graciosísimo estaría graciosísimo ganar la partida por de que que perdiese por mazo no que hubiese que hubiese perdido por mazo el rival habría sido todavía más todavía más divertido vale fijaos que al final además incluso la partida acabamos con montones de vidas bueno pues nada victoria 120% winrit este es un mazo prácticamente invencible como estáis viendo que puede ganar cualquier cosa de hecho con el propio fanático flamígero también ganábamos o sea sacrificando el fanático flamígero y luego recuperándolo y haciéndole el daño al rival así que nada partidazas espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 ¡Gracias!